Hola a todos y un saludo muy especial para Juan Manuel Gómez a todos y un saludo muy especial para Juan Manuel Gómez a todos y un saludo muy especial para Juan Manuel Gómez a todos y un saludo muy especial para Juan Manuel Gómez a todos y un saludo muy especial para Juan Manuel Gómez ¡Suscríbete al canal!